El Grupo de Enfermería de la Sociedad Valenciana de Rheumatología ha elegido la ciudad de Benidorm para organizar la cuarta jornada de enfermería reumatológica de la Comunidad Valenciana. Un congreso donde se ha destacado el papel de la enfermería como pieza clave para realizar el seguimiento de este tipo de pacientes. Una atención centrada en el control y educación de su enfermedad, el mejor conocimiento de los fármacos y hábitos que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Son los profesionales de enfermería los que mayoritariamente y exhaustivamente llevan un seguimiento de los pacientes que empiezan con tratamientos complicados y difíciles y los pacientes necesitan mucho apoyo para, en ocasiones, que no lo abandonen. Y ahí la enfermera tiene un papel súper importante. Ahora mismo no podría funcionar una consulta de reumatología con toda la variedad de tratamientos y medicamentos que hay. O sea, sería imposible. Una jornada que tiene como objetivo cómo intercambiar experiencias y conocimiento para una mejora en la atención al paciente reumatológico. Una tipología de enfermo que demanda, además de un tratamiento efectivo, un contacto cercano y profesional que le ayude a seguir el tratamiento médico. El paciente prefiere muchas veces a la enfermera y al enfermero. Tienen ellos sus enfermeras o enfermeros preferidos y con el tiempo son grandes amigos. La artritis reumatoide y la osteoporosis, dos de las enfermedades reumáticas más comunes, han centrado gran parte de las jornadas. En ambos casos, las ponencias han demostrado cómo el reparto de tareas entre el médico y la enfermería hace posible personalizar y mejorar la atención al paciente. Significa eso que está vivo, que tienen inquietudes, que siguen trabajando en intentar implantar la consulta de reumatología en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Desde CECOBA lo que tenemos que hacer es apoyar, felicitar a las compañeras y darles ánimos para que puedan seguir así. Una de cada cuatro personas mayores de 20 años padecen en España una afección reumatológica. Existen 250 enfermedades descritas, patologías crónicas que invalidan y disminuyen la calidad de vida de quien las padece.